¿Qué es el censo nacional? Porque el coronavirus es la amenaza, nadie quiere contagiar a los censados, a los posibles censados y bueno pues también los que están trabajando en eso pueden ser víctimas y entonces nada de nada. El censo sonso se llama esto. Que se ha detenido el censo porque la cuenta camina cual bomba de gasolina contando puro deceso. ¿Para qué contar a lo menso si al final de la cuarentena quizá quede una docena de cada 100 ciudadanos que disfrutarán los sanos sin prejuicios y sin pena? Gracias. 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 Gracias.